Yo siempre he dicho, todavía no vemos al peor López Obrador. Es cierto, es cierto. Conforme pasan las semanas, vamos a ir viendo un peor López Obrador. Estos últimos pataleos no son todavía el peor López Obrador. Se va a ir degradando conforme se vaya acercando la elección. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Aún hay más. Él no tiene la seguridad de ganar y no tiene ningún escrúpulo, Cecilia, para hacer lo que sea y tratar de salirse con un triunfo para una candidata que no tiene ninguna gracia y que no tiene ninguna autoridad, pero que él quiere tener ahí de títeres. Con un, hasta con cárcel a nuestra ministra Norma Piña, también se hizo algo similar con Xochitl. Por aquí tenemos el video, ¿verdad? Romo contra Xochitl. Romo. Que junto con el presidente del partido, el día jueves, por estas inconsistencias, presentaremos, ante la función pública y la Contraloría, porque hay temas de corte federal y local, una denuncia correspondiente para que sea investigada. ¿Cómo pasó? ¿Por qué hay posible delitos de falsedad en declaración, de remuneración ilícita, de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias? Entonces, ¿es cuánto? Amenazan a Norma y ahora amenazan a Xochitl. Un régimen... Ahí detrás de Víctor Romo está otro impresentable, como es Mario Delgado. Pero Mario Delgado tiene la característica de ser el presidente nacional del partido en el poder. Quienes gobiernan, quienes deberían de tener mayor cuidado. Y ellos están amenazando, y están actuando, no solo amenazando, en contra de la presidenta del Poder Judicial de la Nación y en contra de la principal candidata de oposición en México. Eso solamente se había visto en regímenes autoritarios. Nicaragua. Nicaragua. Daniel Ortega encarceló a todos los candidatos de oposición. A todos los candidatos de oposición. Rusia. Los encarcela, los manda a Siberia y los mata. Eso llegó, todavía Putin llegó a más. Claro. Incluso al asesinato de candidatos de oposición. Te leo este tuit de Ángeles Mastretta, nuestra popular novelista. Dice, Víctor Hugo Romo, ese grandísimo pillo, denunciará a Xochitl Galvez. El burro hablando de orejas, atrevido. Sí, porque Víctor Romo es un ratero de siete suelas. Es lo que es, ¿no? Y hace una serie de denuncias infames contra Xochitl para tratar de distraer la atención pública y tratar de elevarle negativos a Xochitl. Así es. A Ricardo Anaya lo acusaron en su momento de que había comprado una bodega de manera irregular. Nunca le pudieron comprobar, pero eso sirvió para hacer una campaña de que Ricardo era corrupto. Así es. Hoy toda esta campaña falsa es para que nuestros amigos que están en Facebook, en Twitter, pueden comprobar para que todos los que son seguidores de Morena acusen de corrupta a Xochitl, aunque no tengan una sola prueba. Oye, pero ¿qué no Xochitl va 200 puntos abajo? Pues 240 según la última encuesta, no nomás 200, 240 según ellos. Todas estas actitudes reflejan su tinte autoritario y reflejan que no es cierto que la elección está resuelta. Exactamente. Porque si estuviese resuelta, ¿pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Claro que no, porque saben y saben que la elección es una elección muy reñida y que pueden perder. Están llegando ya al delirio de incluso tratar de descabezar a la oposición y descabezar al poder que los ha detenido en sus intentos autoritarios. Es una muestra de dos cosas, de que no está resuelta la elección y del talante de lo que son capaces de hacer, de su talante autoritario y de lo que son capaces de hacer. Yo hice un tuit hoy en la mañana donde decía algo que aquí mis amigos de Típical me han escuchado en muchas reuniones desde hace muchos meses. Yo siempre he dicho, todavía no vemos al peor López Obrador. Es cierto, es cierto. Conforme pasan las semanas vamos a ir viendo un peor López Obrador. Estos últimos pataleos no son todavía el peor López Obrador. Se va a ir degradando conforme se vaya acercando la elección. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Él no tiene la seguridad de ganar y no tiene ningún escrúpulo, Cecilia, para hacer lo que sea y tratar de salirse con un triunfo para una candidata que no tiene ninguna gracia y que no tiene ninguna autoridad, pero que él quiere tener ahí de títere. Por eso la deja. Pero también decía en el tuit, nosotros no hemos visto todavía al peor López Obrador, pero él todavía no ha visto a la mejor ciudadanía. Una ciudadanía que cada vez está más fuerte, más enérgica, que está defendiéndose, que pelea por sus instituciones democráticas, por sus libertades. Esa ciudadanía que vamos a volver a salir a marchar en las próximas semanas. Así es. Ya nos estamos poniendo de acuerdo todas las organizaciones, ya muchos de ustedes lo habrán visto en redes. El 19 de mayo vamos a convocar a una nueva concentración nacional en todas las plazas del país y en el zócalo de la Ciudad de México para salir a defender nuestra Constitución, nuestra democracia, a la Suprema Corte, la división de poderes, ahora para defender las pensiones que se quieren expropiar, estos pillos porque quieren expropiar pensiones para llevarlas a sus bolsas, para defender el voto secreto, para exigir que el presidente saque las manos de manera definitiva y que el INE y el Tribunal Electoral hagan valer la ley y se respete la ley. Porque si va a ganar Xochitl, no va a aceptar López Obrador. Como ustedes y yo sabemos, no va a aceptar su derrota. Nada más que cuando Obrador no ha aceptado su derrota como opositor, nunca, nunca había, nunca habíamos tenido tanto peligro porque ahora puede ser que lo desobedezca como presidente y eso es una cosa muy delicada para el país.